Ten, ten, ten Ella se arrebata Esa chica se arrebata Ella se arrebata Bata, bata, bata Una, una, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arrebata Bota, bota, bota Muy, muy, se arborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Bata, bata, bata Blam, blam, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Muy, muy, se arborota Como que se vuelve loca Siente el ritmo Que el lento te quema Siente ese fuego Que pasa por tu vena Dime si siente Qué rico es que suena Vente pa' arriba Móvete sin pena Y baila conmigo, baby Que si tú no quieres papilla Tú te lo pierdes Rompe el suelo Muévete lento Que esta noche la gozamos Y que quiere y vamos Sé que mi boca te hace enloquecer Y que te quieres perder Y te gusta que te haga colores fácil Y mis labios quieres morder No tengas miedo y tómame Que esta noche nadie va a perder Te tomo la mano y besa mi labio Esto como lo sé, ella se arrebata Bata, 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 nam, nam, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se arborota Bota, 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 muy, muy, se arborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata, bata, 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 nam, nam, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se arborota Bota, 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 muy, muy, se arborota Como que se vuelve loca Ya la pared se enciende Este viento me envuelve Y su mirada que lento me quema Son esos labios que a mi me envenenan Todo quiero sentir, no vente confundir Que tú ya no sientas pena Que no puedas huir y me puedas mentir Quedarme entre tus venas No tengas miedo y tú mame Que esta noche nadie va a perder Te tomo la mano y besa mi labio Esto como lo sé, bebé Ella se arrebatan, bata, bata, bata Una blanca se arrebatan, yo no sé lo que le pasa Esa chica es alborota Bota, 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 voy, voy, salborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata, bata, 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 blam, blam Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica es alborota Bota, 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 voy, voy, salborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata, bata, bata, bata Esa chica es alborota, bota, bota, bota Ella se arrebata, bata, bota, bota, bota Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica es alborota Bota, 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 voy, voy, salborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Bata, 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 blam, blam Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Muy muy se arborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Bata, 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 blam, blam Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Muy muy se arborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Bata, bota, bota Blam, blam, blam Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Muy muy sorborrota como que se vuelve loca Y se labia Ten, ten, ten Yo, 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 yo Yo, 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 yo